Recuerdo que de niño me decías que la música es la mejor medicina Que cura con su alegría y sana la melancolía Hoy te canto esta canción que me sale del corazón Tú, mi papito, volveremos a cantar melodías del alma Celebrar que estamos juntos y cantemos por siempre Tú eres fuerte y valiente Tú, mi papito, volveremos a cantar melodías del alma Celebrar que estamos juntos y cantemos por siempre Tú eres fuerte y valiente Y siempre me inspiras a seguir adelante Y ahora que ya soy un cantante Te digo a ti, papito Vas a estar bien Te digo a ti, papito, volveremos a cantar melodías del alma Te digo a ti, papito, volveremos a cantar melodías del alma